Un día antes, un día antes con los bailarines, salía algo súper rápido, y bueno, y quedó. Entonces, yo creo que salió súper bien y estoy muy agradecida con toda la producción de los premios hit. ¿Sabes dónde está Yajaira? ¿Dónde? Se está yendo a Colombia, señor. Está muy altiva, regia. Vamos a verla, por favor. Yajaira, ¿cómo te fue, por favor? ¡Hola! Yajaira, yo sí te vi, yo te vi. Estabas de rojo, como un top blanco en los premios hits, haciendo a la cantante. Yo te vi y dije, ¡ay, qué bueno! Lo hiciste súper bien. ¿Cómo te sentiste en el escenario? ¿Cómo están, chicos? Súper bien, muy contenta, la verdad. Estaba con nervios, no lo voy a negar, estaba con bastantes nervios, pero creo que salió todo como tenía que salir. La reacción del público fue muy chévere también. Me puse de blanco y rojo con mi bandera para representar al Perú. Y lo mismo voy a hacer aquí en Colombia. Ya llegué justamente a Bogotá porque mañana canto el Festival Salsa al Parque. Soy la única representante de Perú y estoy con nervios, pero a la vez muy contenta, de verdad, por dejar el nombre de mi país en alto. De eso no hay duda. Te felicito porque ya son varios años que llevas asistiendo a estos famosos premios, que son los premios hit. Y quiero preguntarte cuánto tiempo te demoran a hacer un show como el que hemos visto, porque de verdad, impresionante los movimientos, el baile. Yo sé que tú tienes el flow ahí para mover el toto, lo tienes que enseñar también. Mira, cuando vine a los premios, de hecho, no iba a cantar. Yo iba a presentar un premio. Así es. Y iba a estar nominada. Y bueno, se ensayó un día antes, un día antes con los bailarines, se ensayó algo súper rápido. Y bueno, y quedó. Entonces, yo creo que salió súper bien y estoy muy agradecida con toda la producción de los premios hit. Con Diana Montes. Le mando un súper beso desde aquí porque salió increíble. Yajaira, yo sé que te fue muy, muy bien, que de verdad que estabas súper, bueno, tú eres una mujer guapa, pero digamos que súper bien producida, prolijo realmente. Me da tanto gusto cuando veo una compatriota que está saliendo adelante. Mi Marianita, mi bebé, mi hija, sé que estuvo contigo en Putacana. Así es. Tuvieron una charla de mujer a mujer y que ahora ya te estás embarcando, pero a Colombia, porque tú no paras. Sí. Ya se está internacionalizando lo grande de Yajaira. Ah, ya estás en la vida. Estamos, estamos. Sí, que ahora me he salido, voy a tener que entrar de nuevo. Sí, gracias. Pero no importa. No importa, igual estoy muy contenta, muy feliz. De acá ya hemos llegado y me voy para los ensayos con los bailarines, con los cantantes, con la orquesta. O sea, ya estoy de frente para allá y estoy muy contenta. De verdad, estoy cansada, pero a la vez feliz porque todo está saliendo muy bien. Y estoy de verdad agradecida con Dios por las oportunidades que me ha dado, por todas las cosas buenas y malas que he pasado. Yo creo que todo tiene su recompensa. Y nada, a seguir luchando por mis sueños y dejar el nombre de Perú. Claro que sí, Yajaira, que sigan los éxitos. Sigue llevando la música de Perú a todo el mundo. Este miércoles estará en vivo Yajaira Plasencia con nosotros. Así que te esperamos en En Boca de Todos. Y ahora nos volvimos de ti, pero te dejamos con el video de Marianita que se fue a Punta Cana y cumplió todos los premios HIIT. Yajaira, ¿te puedo hacer un pedido? Gracias, bendiciones. Ya para terminar, que vienes con ese trajecito rojo con blanco, pues, con el que te has lucido ayer en los premios HIIT. ¿Me prometes que vienes con ese? Ese tienes que traerlo. Velo con ese, voy con ese, voy con ese. El próximo miércoles, entonces, te esperamos, Yajaira, rómpele en Colombia, te deseamos lo mejor. Y arriba el Perú, señores. Gracias, Yajaira. Un beso, Yajaira. Y ahora quiero ver el video también, Tula. ¿Quieres verlo? Claro que sí. Mejor lo guardamos para el miércoles, Valeria. Ay, no. Porque no hay que ver a Valeria. Pero yo no veo. Perdón un ratito, Tula, ¿por qué eres tan malcriada? No, no soy malcriada. O sea, pero si estás viendo que la gran Valeria, escúchame, está pidiendo el video. Entonces, ¿por qué tú? Les veo todo miércoles, justo que no vienes. Yo no vengo los miércoles. Ya está bien, voy a ser buena. Para que no te pelees conmigo, amiguita, dame la mano, amiguita, linda Pinky Friends. Te voy a enseñar un poquitito, ¿ya? ¿Un poquitito? Bueno, algo es algo, quiero verlo. Algo es algo, vamos a verlo. Toda esa gente les agradezco a los detractores porque me han hecho ser una mujer mucho más fuerte. Hoy en día me dicen algo y a mí me resbala completamente. Aquí no me has hablado del amor, el corazón de Yajaira Placete. Soltera, tranquila, conociendo gente. Pero a ver, soltera pero nunca sola es la clásica frase que utilizamos todos. Pero te juro que ahorita sois bien sola. Porque ya no confío en nadie, hermana, ya no, ya no confío en nadie. Después de todo lo que te ha pasado. No, no, no. Tengo 28 años, quiero conocer, quiero vivir, quiero salir. O sea, Yaja embarazada tampoco la vemos. Familia peor. No hay forma, peor, no, no, no. No hay forma, a los 36 años quiero tener mi hijita. Y escúchame, por ejemplo, Brunela Torpoco, ¿en algún momento una colaboración con ella? Me venía, me encanta Brunela, yo fui a uno de sus conciertos, recuerdo y... Brunela es mi Pinky, es mi chocho. Bajé a tomarme una foto con ella. ¿Más? Sí, claro, le pedí una foto muy linda. Pinky, con Alvarito Roth, una canción. También, ¿por qué no? Solo adelantito, contenta. Pero yo pedí, yo pensé que íbamos a ver más, tú la... Valeria, ¿ves? Ese es el problema, te doy confianza hasta el dedo y te vas hasta el codo. No, 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 no.